Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes una edición más acá de Aiko A. Vamos a estar elaborando un shampoo neutro con extractos naturales. Eso vamos a aprender desde acá. Comenzamos. Para elaborar nuestro shampoo, iniciamos con nuestras materias primas, que son el lauril. Vamos a colocar el lauril que necesitamos. El lauril es la base que necesita nuestro shampoo, acompañada con la otra materia prima, que es el amida de coco. Colocamos el amida de coco. En realidad, esta es la base que necesita. Esta, la base, ya en sí, las dos bases, hacen que se forme la textura del shampoo y la espuma. Colocamos el cloruro de sodio completo. Esto ya tenemos todo nosotros pesado, todo, porque siempre es importante trabajar con peso exacto para ir elaborando. Nos vamos agitando, girando, dando vuelta, viendo, y nos vamos agregándole nuestras otras materias primas. Ahora le vamos a agregar nuestro aceite de almendras, que actúa en este caso como un emoliente. Aplicamos el aceite de almendras. Seguimos agitando. Y nos vamos colocando el agua de a poquito. Nosotros estamos preparando en este momento una base para un litro y un litro doscientos más o menos de shampoo, ¿verdad? Entonces, esa es la cantidad de agua que vamos a ir utilizando. Nuestro producto en sí ya nos va a ir dando luego la textura que va a tener en forma final. Siempre es importante agregar los productos y las materias primas de a poquito. Y según lo que vamos utilizando. A esto se le puede agregar también los extractos naturales, ya sea extracto de romero, extracto de ortiga, extracto de aloe vera, semilla de lino, manzanilla, que también es muy bueno. Tiene muy buena aceptación en el cabello. Y de acuerdo a lo que van necesitando. Eso ya va a cargo de cada persona que vaya preparando. Entonces, nosotros nos vamos agregando. Y seguimos agitando. Esto va a ser un shampoo transparente. Es, ya queda a cargo de cada uno si le quieren poner colorante y esas cosas. Yo normalmente sugiero que los shampoos como es de base natural quede de manera transparente. Pero ya queda a cargo de cada persona que lo vaya elaborando. El shampoo neutro es, su pH en realidad es neutra. No es ni ácido ni alcalino. Entonces, es algo neutro para todo tipo de cabello. Ahí nosotros ya estamos llegando a la consistencia que tenemos que tener con nuestro producto. Vamos a agregar un poquitito más de agua. Y por último, le vamos a agregar lo que es la fragancia. En este caso, vamos a utilizar una fragancia frutal. Y le vamos a colocar un poquitito nomás. Siempre es ideal utilizar esencias naturales para las fragancias. Que no sean sintéticas, porque al tener nuestra base natural y utilizar extractos orgánicos y naturales, entonces no alteran la producción. No se mezclan. Y ahí nosotros tenemos por completo nuestro producto. De esta manera, es muy fácil, es súper sencillo y puedes hacerlo vos en tu casa. Es importante dejar reposar por lo menos 24 horas para su uso. Ahora vamos a iniciar el proceso del envasado, como se dice, ¿sí? Necesitamos un envase que tenga piquito para que sea más fácil cargar. Esto botamos en nuestra jarrita, lo que ustedes tengan. Esa es la textura que tiene que ir quedando. Y ahora procedemos al envasado. Ya sea para usar en la casa, con la familia, para regalos, survenir. O si desean comercializar, ya queda a cargo de cada uno. El nombre de mi emprendimiento es Dicaro. Yo tengo una peluquería. Entonces, siempre tenía alguna objeción en algún producto que compraba. Entonces dije, ¿por qué no elaborar yo misma? Entonces empecé a capacitarme, empecé a estudiar, empecé a leer, empecé a investigar. Primero sacamos la de romero, después sacamos la de semilla de lino. Y por último, viendo que en nuestro país todo el mundo se convierte en rubia, sacamos el matizador, que es ideal para los pelos rubios o con canas. Nosotros todo esto hacemos de manera artesanal. Y nuestras bases todas son orgánicas. Por eso que justamente porque es todo natural. Realmente sacamos, elaboramos las propiedades de la planta. Nosotros extraemos la propiedad de la planta real. Por cuestiones de la pandemia, fue que realmente nosotros nos pusimos a elaborar más productos y más productos. También estamos lanzando ahora nuestro bronceador, que es a base de aceite de almendras, semillas de urucum y vitamina E real. Y yo como emprendedora me siento con el éxito arriba. Porque de la mano de Dios realmente todo esto surgió. Y sé que él no me va a abandonar ni hoy ni nunca. Entonces, todas las cosas me ayudan a ver. Bueno, así llegamos al final del programa. Terminamos nuestro shampoo. Neutro, para que ustedes puedan utilizarlo en su casa. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias. 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 Gracias.